La regidora comisionada en ecología y medio ambiente, Silvia Adriana Ortega Galindo, informa que se sancionará a quienes tiren árboles en la vía pública sin permisos, que solo el ayuntamiento está autorizado para hacerlo. Afirma que existe un programa desde la administración pasada para sustituir a los árboles conocidos como ficus, por ser perjudiciales en la ciudad, y en su lugar se sembrarían otros árboles. Fíjate que nosotros hoy fuimos a la Secretaría del Medio Ambiente, porque tenemos por ahí unos árboles, pero no tiene la... en Tuxpan no hay los árboles suficientes y la clase de árboles que yo necesito, entonces tengo que volver a hablar a la Secretaría para ver si en uno de los viveros que está más cerca de Jalapa, tengan la especie que no existe, porque nada más aquí tenían 1200 árboles en el vivero en Tuxpan. Y a mí me dieron un vale para 5 mil. ¿El programa para cuándo lo realizarían? Mira, déjame, yo tengo que ir a Jalapa la semana que entra, pues, y checar para ver si en el vivero que tienen ellos más cerca de Jalapa tengan las especies. Si es así, yo imagino que en un mes estamos arrancando con un proyecto de reforestación. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.